Hola como estan? Bueno en esta ocasión vamos a dibujar a MC Dabo pues es bueno espero que les guste y pues ama dale hacemos un medio circulo asi como el que estan viendo y 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